Tome la 6 y el 4, pero la podemos cantar, podemos cantar en Acapela. ¿Cuál? ¿Se la cantamos ahora? Acapela, sí, el 4, pero la tenemos aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No escorrió ni voló ni galerón. Zumba que tumba o no se apuntó la conquista. Y es una mezcla de lindión y alentrón. Es sangre de nuestra sangre, por eso lo cambia. Baila la 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 la, la 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 la. ¡Pam, pam, venga! Say cheese!